este escudo vale 1.100 euros de especificar y modifica toda esta pieza y este escudo que es con el que me lié como veis no es pegatina y no es metálico está por dentro la pintura es un escudo aerografiado y nos quieren quitar esto sabes 12 gps versus 488 spider pista jajaja a ver quién da más a ver este guau para realizar hoy la costaba de ferrari y el cabolino rampante que a mí me gusta mira qué line up tenemos allí una locura un show que hemos montado aquí con los tres coches muchas gracias a de dexasi que me ha llamado porque les ha llegado este 812 gts y yo estaba con mi amigo del pista que hemos ido a comer y hemos ido a probar un coche y nos ha dicho pasa por aquí que ya verás lo que tengo son 812 gts de los cuales hay muy pocos como sabéis es el modelo cabrio del superfast en esta ocasión no se llama spider ni aperta se llama gts ya sabéis ferrari y sus denominaciones y los hemos puesto aquí no los tres puntitos para que podáis ver pues 488 488 pistas los dos spider y un 812 gts no aquí un line up de carlos para que podáis ver un poco diferencias de los tres coches no vamos a empezar por el 812 gts en el color os lo mostraré en la aspecto creo que es un color que se llama extra range y este morro tan característico del 812 gts no este morro enorme larguísimo no para albergar ese v12 de 6,5 litros de 800 caballos lo voy a enseñar voy a hacer un tour completo luego os lo enseño por dentro mira esos culitos vamos a ver culitos habéis visto este color es rosso cosa este es el color extra range y este es el foco algo me decía como veis estos dos son muy similares es un color como granatoso pero este quizás es un poco más oscuro que este no y podéis ver también los rojos de ferrari no que no son no son todos iguales como detalles podéis ver la spec con mucho carbono difusor en carbono tiene muchos detallitos en carbono esta pieza de aquí que no es un cristal es carbono aquí las taloneras también carbon fiber dentro mucho carbono ahora os lo enseño un detalle no sé si lleva algo más en carbono de delante si los labios estos los labios aquí esta pieza me encantan estos faros estas luces así con tantas tantas formas tanto relieve para de mala leche si ves esto el retrovisor y me espanto como veis con el carbon fiber en el retrovisor también esto no es no es carbon fiber vamos a verlo por dentro una vez más así los tres nos cansáis de verlo sé que no vamos a darle un tour rápido al pista también este coche me tiene enamorado otro día si todo va bien haremos una review y una comparativa con el 488 spider mío normal este coche va de carbono hasta arriba también taloneras entradas de aire para refrescar los turbos aquí en el alerón el difusor full carbono carbono por todas partes una preciosidad de este coche mirad la spec con todo carbono y alcantara full carbon fiber el mío no os lo enseño que ya lo conocéis de sobras esta la habéis viste unas cuantas veces vamos a ver el interior del 812 bueno os voy a enseñar primero la maleta para ver la spec luego vemos el motor y luego lo vemos por dentro qué locura dónde está la tapita aquí ya sabéis que normalmente la chapita va adelante en los en los que llevan motor trasero pero si el motor es frontal lógicamente la maleta está detrás aquí podéis ver el tamaño de la maleta de un 812 cts no está nada mal y aquí tenéis la spec vale el color que os decía extra range y como podéis ver va muy full vale cuando hay dos columnas es un coche que han especificado muy muy gordo lleva un montón de extras no no os lo voy a contar en detalle pero va muy cargadito es un coche en especificado muy full los coches con lo que valen no al final no te puedes cortar a la hora de especificarlos ferrari fam este es el interior de un 812 gts como veis muchos detalles en carbono las alfombrillas bordadas una spec que va conjunto con el exterior hemos dejado los pechos un poco apretujados esto es la pinta del cuadro de mandos mira todo lleno de fibra de carbono alcántara y piel que es peg más deliciosa aquí perdéis el espacio de atrás del 812 superfast al ser gts al ser cabrio todo no se puede tener y ahora viene lo importante y lo divertido queréis que lo arranque no vamos para allá hacemos saltar alarmas el coche está caliente lo hacemos rugir un poquito madre mía qué locura dale para descapotar va vais a ver perdonad hombre vais a ver cómo se descapota esta maravilla podríamos hacerlos los tres así a la vez descapotar los ahí en armonía mira qué belleza mira qué espectáculo es estiloso se pueden hacer las cosas con estilo sin estilo y descapotar un ferrari es como conducirlo no es una obra de arte mira qué bonitos los tres así descapotados míralos ahí ahí en fila a dada le un poquito va dale y a brutal como suena este v12 te lo dedicamos greta con cariño desde andorra your friends from andorra por 20 30 y nos quieren quitar estos aves nos quieren quitar este placer estos motores de combustión dale un poquito a este va hacemos un poco de música venga para la competición 812 gps versus 488 spider pista vamos vamos a ver a ver quién da más a ver este guau este se ha cabreado esta el v8 imponiéndose el v12 da un poco más tienda más el v8 eso sube co2 a ver quién emite más co2 que locura que locura aquí puedes comparar el sonido un v8 con un v12 que os parece que sonidos cuesta más cada cual tiene su nota es una locura como suena este pista y el v12 de ferrari bueno cual os gusta más dejadmelo en comentarios la verdad es que a mí los dos me ponen la carne de gallina i have the guy in piel qué locura qué privilegio poder tener estos cacharros aquí al lado uno al lado del otro espero que el micro haga justicia a esta música celestial qué locura poder tener estos coches uno al lado del otro os voy a contar también la leyenda de los escudos vale en un vídeo contaba que los escudos valían 6.000 euros de la verdad no sé qué no este escudo vale 1100 euros de especificar y modifica toda esta pieza y este escudo que es con el que me lié como veis no es pegatina y no es metálico está por dentro la pintura es un escudo aerografiado y este extra cuesta 9000 euros cuando especificas el ferrari tela y está aerografiado dentro de la pintura una locura la gente que no entiende lo que dice una pegatina en un coche de este precio le pones una pegatina pues no es una pegatina es un logo aerografiado que os parece como garaje yo me quedaría este combo tal cual este como daily este para los finders y este para el circuito no sé yo con un garaje así ya me conformaba sabes hay que ser avaricioso con esto mira que culitos mira que culitos una locura o no os gusta más dejadme los comentarios os leo